Música Así avanzan las obras de renovación del centro de danza y coreografía La Licorera Con el cerramiento y la construcción de las vías internas, este espacio se proyecta desde ya como la sede de todo tipo de eventos de talla nacional e internacional Y aquí estamos adecuando las vías de acceso, estamos generando más espacio para los peatones Generando infraestructura tanto de evacuación de aguas lluvias, cerramiento, protección contra las partes del río Cali La entrada principal y todo lo que poco a poco va a generar que este sea un sitio que se transforma paulatinamente para la ciudad de Cali Como lo decía al principio y que sea para el disfrute de los vallecaucanos La ejecución del proyecto del centro de danza y coreografía La Licorera está diseñado en seis fases La primera ejecutada por el Ministerio de Cultura con la construcción del centro de danza Actualmente el gobierno del valle adelanta el proceso de cerramiento y construcción de vías de acceso Está pendiente las otras etapas que son el teatro, el edificio de las residencias Ya se diseñó, se complementó en la parte posterior el proyecto que también lo hizo la gobernación con regalías del museo afro Y está pendiente el otro lado de las cinco bodegas Las obras de cerramiento de este importante escenario que hace parte de la historia de los vallecaucanos Declarado bien de interés cultural de la capital vallecaucana Se estima estarán listas para el primer semestre del 2023 Estoy recibiendo unos ecoductores que me están haciendo entrega por parte de Campolimpio y la Huesvalle Los cuales lo han elaborado con el material reciclable de los envases de los insumos agrícolas Los cuales juiciosamente pues yo recolecto, los he entregado cada que pasan las rutas Ecoductores los cuales están viendo aquí, material muy bueno Él es David Fajardo, agricultor del municipio de La Cumbre Que ha dedicado parte de su vida al campo vallecaucano Desde ahora podrá mejorar la productividad de sus cultivos de pimentón, tomate, avinchuela y pepino Con unos ecotutores fabricados con empaques y envases de plaguicidas Esto es un paso muy importante que esperamos seguir fortaleciendo en los próximos años De la mano con Campolimpio, las alcaldías y las demás instituciones públicas, privadas Y de la sociedad civil que vienen participando como tal en el programa En aras de seguir protegiendo la salud de la población rural de nuestro departamento Los ecotutores son un soporte fabricado con madera plástica Que permite que los cultivos verticales puedan crecer Estos elementos fueron donados por la corporación Campolimpio Que transformó los residuos sólidos recolectados por la Huesvalle La idea es que cuando los agricultores entregan sus envases Posterior a esto se conviertan en madera plástica El cual la podemos utilizar en ecotutores Para que así el agricultor evite talar los bosques Esta iniciativa innovadora y sostenible hace parte del modelo de economía circular Que busca fomentar la protección de los bosques naturales Y las buenas prácticas agrícolas Liderada por el gobierno departamental En su primer fase se entregaron 400 ecotutores en la cumbre Los niños y niñas de las instituciones educativas del Valle del Cauca Podrán conocer la importancia de la acción comunal Y el trabajo comunitario en los territorios A través de Comunalitos Un proyecto que le apuesta la gobernación del Valle Pensamos en el primer trimestre Radicar nuestra iniciativa ordenanzal también Para poder así hacer el proyecto de Comunalitos Que sería un proceso democrático De elección popular Donde los estudiantes van a poder conocer y saber Qué es una junta de acción comunal Para qué sirve, por qué Y obviamente hacer parte de ella La idea es que la cátedra comunal Se pueda implementar en las 149 instituciones educativas De los 34 municipios no certificados del Valle Con el propósito que los niños y jóvenes estudiantes Fortalezcan sus liderazgos Y sean inmersos en el trabajo de la acción comunal Asimismo vamos a adelantar con un piloto Ya en unas instituciones educativas ya identificadas Donde de manera conjunta Con el líder pedagógico, el rector Y por supuesto los maestros y los estudiantes Vamos a avanzar para poder implementar esta estrategia Para los líderes comunales este proyecto será un proceso pedagógico e innovador En el que están dispuestos a colaborar Lo más importante es que desde el sector educativo Los docentes implementen este programa En coordinación con la dirigencia de acción comunal del Valle del Cauca Porque ya le estamos dando unas bases a los jóvenes, a los niños y niñas Sobre la acción comunal La ley 21 de 66 de diciembre 18 del 2021 Implementó esa propuesta Está establecida en esta ley La implementación de los comunalitos en cada uno de los sectores educativos El primer centro de reciclaje del Pacífico Colombiano Está en Juanchaco y es una realidad Gracias a la gestión del gobierno departamental Con la clasificación de residuos sólidos Se impulsarán emprendimientos sostenibles En los que participarán las comunidades que habitan en la zona Mientras se promueve la preservación del ambiente Estamos súper felices aquí en el Consejo Comunitario Porque estamos recibiendo el centro de reciclaje Que se ha gestionado en esas alianzas estratégicas Este es un lugar que busca convertirse en un ejemplo No solo a nivel nacional, sino también global De cómo una comunidad que estaba invadida de todo tipo de residuos Se convierte en la playa más limpia del mundo Y debe ser así Porque aquí nacen las ballenas jorobadas Los animales más grandes de la cadena alimenticia Este centro de acopio que fue inaugurado por la Gobernación del Valle A través del programa Playas Invencibles Con apoyo de Ecopacífico La Armada y la Policía Nacional Permitirá la recuperación y transformación del plástico que llega a las playas Estamos demostrando que las comunidades Tienen capacidad de transformar, de hacer un proyecto de emprendimiento A través de estos residuos que se han convertido en una problemática Pero que hoy, gracias a Playas Invencibles Al trabajo mancomunado con las comunidades Con cooperación internacional y por supuesto con la gobernación Venimos trabajando Este gran programa replicará centros de acopio de residuos sólidos en Ladrilleros, La Barra y Puerto España Con los que se garantizarán espacios para el almacenamiento y manejo integral de materiales aprovechables Valles siempre adelante Andalucía Argelia Cartago Ulloa Versalles Yotoco Bugalagrande Jamundí Ginebra Sevilla Río Frío Toro La Paila Caminá, peguemos para sus parques Las plazas principales de 13 municipios de nuestro Valle del Cauca están siendo renovadas Reconozcamos su magia Valle, destino de encanto Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Valle del Cauca 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 Valle del Cauca